Si se habilita Salvador Narrala, entonces que participe Doña Doris Gutiérrez, que participe Florentino Pérez, que participe la presidencia de Xiomara Castro como presidenta y que urge Mel. Si Salvador se habilita, que se habilite a Mel, pues. Y nos vamos con Mel. Porque entonces estaríamos abriendo la pesa, como la abrió el narco que está condenado en Nueva York. ¿A dónde está Juan Orlando? Preso en Nueva York. Se religió ilegalmente. Quieren volver a violentar la constitución para reelegirse ilegalmente. Entonces, si se habilitan a Salvador, yo les invito a que habilitemos a Mel. Urge Mel. Y vamos a ver qué dice la oligarquía de este país cuando empiecen a ver el monstruo de la política moderna, Mel Zelaya.